que degenere tanto la conducta pública y la gestión de un hombre que debería defender a la policía. Marlaska ya fue determinante para soltar a cientos de personas, incluidos violadores y delincuentes sexuales, solo por aquella inadecuada aplicación de la doctrina Parot que soltó a decenas y decenas de tarras. Pero yo creo que ahora lo que hay, no sé si estáis de acuerdo, es un reflejo de lo que es el presidente del gobierno, de lo que es Pedro Sánchez. Cuando toma el poder de una manera tan absoluta, con tan pocos límites, una persona como Pedro Sánchez, yo le conozco personalmente, yo conozco cuál es la degeneración personal y política de Pedro Sánchez. Entonces, de alguna manera, crea reflejos en todos los ministros. Marlaska tiene, o sea, se ve no obligado, sino que se ve impelido, se ve incentivado para hacer las mayores miserias y además para avalarlas con la persecución a quienes le tocan la conciencia. Es decir, Marlaska, por supuesto, ayudará a los etarras a que estén mejor, ayudará a todos aquellos delincuentes que defiendan, es decir, el golpismo nacionalista o a los proetarras. Y sin embargo, perseguirá con la mayor saña posible a Alfredo Preguero o a cualquiera que le ponga en evidencia. Lo que ha hecho Marlaska, todo lo que ha hecho Marlaska, es vergonzoso, pero para una persona, es decir, para alguien con una mínima empatía. Es decir, que en la manifestación del orgullo gay se dedicara primero a alentar y luego a justificar la agresión a gente que me parecía errónea, porque el orgullo gay tiene muy poco que ver ya con la defensa de la libertad sexual, es que no tiene nada que ver hoy en día.